hola amigos bienvenidos a un vídeo más contarles amigos de que hoy pues nos va a tocar que pescar con arpón acá en esta poza porque ya está claro y ya se ve bien pero siempre por las diules pues como decía mi abuelito vamos a andar una lamparita por si hay alguna cueva honda y no podemos ver pues poder alumbrarla contarles pues que íbamos a pescar con este bonito arpón vamos a pescar porque está claro el río como ya les dije molestillando huylo guapú ya me hoy si las ayudan mire que desde por allá me le pegue de tres con la porque no se veía por los oscuritos allí si pero por eso pueden dar lámparas aquí estamos y ahí está chola va dándole gracias a dios porque estoy yendo bien en la pesca no hombre ya la copa la sopa por eso que dicen porque rebuscándose consigue uno para que el sabrosellan los y anda varias hay ahí ah mire huep está sellando la jabadera ya con este pues es un chirudo o qué este es un chirudo voy a salirme aquí porque se me puede ir está bien trabado bien acertado ah lo voy a hacer acá lo traiga lo que has sacado ahí mire aquí anda de todo voy a echarme esto para pedazo de chirudo vamos a mostrárselo a los amigos allí porque vean de qué eso es lo bonito vivir en el campo vivir cerca de los ríos como nosotros acá que tenemos a torola tenemos a a jalala tenemos a lempa fíjense que si uno se rebusca traiga lo que agarró lo vamos a mostrar a los amigos mire permítanme aquí échelo a ver lo que agarró ahí vamos a mostrar aquí a los amigos nos ha trabado varias ahí mire que me han salido varias este ya se murió vienen cangrejos no me las halló usted abuelo gracias a dios ya salió para el sopón para el sopón mire 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 hua hua vea vea está un camarón cayó mire y es donde lo mató ahí en la poza del roblito ahorita acabo de joder a este kimer ya está bonito mire aquí es donde le entró el arpón mire si para los amigos que les gusta cargar la batería mire una sopita de cangrejos amigos les digo que gran alimento es como que se pone una negrovión contarles amigos contarles porque como ya dios no llueve pues el rillo ya se está poniendo pónganme la cámara al rillo por favor que está súper clarito no amiguita clarito gracias a dios que nos ha ido súper bien y también que con este nuevo M16 que hemos conseguido mira con esa no se le va una de aquí pues tiene a Jusufián Teule las hace pasadas y este 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 estábamos estrenándolo ahora venía con suerte imagínese todo lo que ha caído no me no joda así es de que tenemos la oportunidad allí y en el mismo video vamos a enviar un saludo a todos los amigos que están allá en la USA aquí depositando otra vez el pescado en la sabadera esperando pues se encuentren con salud que estén bien pues y contarles pues que es una alegría poder mandar esta clase de video mire los camarones que bonitos vamos a ver si los ayuda si mire ahí está con todo todos los poderes como dice don José voy a hacer algo me voy a tomar una cel allí voy a sacar para que me tome una cel se podrá tomar una foto allí si hombre pónsele allí la camarita la camarita permítame permítame no no arriba arriba esa la va a tocar esa la camarita pero quiero quedar así mire queda así mire así y así es una alegría poder estar disfrutando de estos ahí está bellos momentos contarles amigos de que que en el verano Diosito los bendice porque agarremos para ir pasando la vida acá porque imagínense un sopón de estos un sopón de estos es sabroso esta pelotudo esta es el mire la frente que tiene tengo una niña como conocida como la chinita y que se llama Catherine Yasmín y a Mile que le encanta el pescado grande así es que es una bendición pues poderles mandar este video y vamos a depositarlo porque la trepa ya pica amigos ya chilló dijo vamos a a volverlo a depositar en las abaderas buenos cangrejos mire con este con este asadito y un chorrito de limón y chilito un jalapeño asadito que magia mire si es que saluditos para todos los amigos que los veis y gracias por el apoyo y solo esta poza pescó o que? pesqué tres pozas pero gracias a Dios pues ya va mire quieren reservar su pescadito quieren reservar su sus libras sus libras allí ya se le hace freído con cebollita un poquito de si él prefiere condimento y se le envía ya solo de tostar la tortillita o hacer la tortillita ya calientita recién salida así como ya ahorita mire amigo pero es que pega abuelo mire vamos a hacerla con el jarpón este jarpón está especialmente diseñado y ha hecho a mi medida mire si otra hacerla allí la camarita ahí está ahí si como les iba contando lo andamos estrenando y miren aquí está el resultado de esta pesca ya en la noche hicieron matazones usted con ese si en la noche cuando un amigo nos los encargue pescado vamos a venir con el jarpón así hombre para darles solo belleza de pescado y es allí como les doy las gracias por el apoyo y saluditos a todos los amigos allí allí a las familias que se encuentran en Washington Maryland Virginia Canadá y más países un saludito para el lugarcito de América El Salvador un saludito para Honduras ahí están nuestros hermanos de Honduras también pendientes de los videos y acuérdense que Huilo a 24 horas del día disponible para aceitarle llamadas matar camarones y si ustedes quieren comer pescado solo digan saludito para para Alcides de la hacienda ahí está el saludo para Alcides Villegas hijo de mi prima Melba y para toda la familia para cada uno de los que están allá pues que los van a ver y ahorita voy a echarme este sopón que va a quedar con todo todo papá es que vamos a ponerle mucho ingrediente para que agarre más sabor para que este sopón y si llega un amigo y quiere darse un plato de sopa con gusto lo vamos a invitar así que saludito para todos y yo me los vení hoy mañana y siempre y seguimos adelante y así pues como nos despedimos de este video esperando les guste lo compartan amigos los den like y gracias como les repito por el apoyo ahí está el 75 64 86 33 les saluda Willow de Yamilek en familia saluditos para todos contarles de que esta poza está llena de pescado aquí hay cangarejo guapotes camarones huilines plateada y mucha variedad de pescado más como burras también hay mojarras y nos vemos en un próximo video bendiciones a todos y nos vemos y nos vemos